...el tuitero es también cierto, no ha sido tan tanto irregular, no es achacable a Fernando la irregularidad porque bueno, como dices tú, ha habido ciertas circunstancias, ciertas decisiones del equipo que quizás no fueron las más acertadas, pero sí que ha sido un tanto irregular y yo creo que, como dices tú, el coche va muy bien, el coche ha sido un paso adelante bastante positivo con respecto al año pasado y es un coche para estar ahí delante siempre, como ha estado haciendo Vettel. Eso sí, eso es quizás la diferencia, que Vettel pues no ha tenido, o el equipo no ha tenido esos problemas, o Vettel no ha tenido que afrontar esos episodios, llámalos de mala suerte si quieres, que sí que ha tenido, por tanto pues tiene más regularidad los resultados, yo creo que la irregularidad que ha tenido Fernando no es achacable a él, pero sí que los resultados son un tanto irregulares, ojalá que esto a partir de ahora pues cambie un poco, además es la característica principal yo creo que tiene Fernando, la regularidad y la constancia. Si es por él, él va a estar siempre adelante, se puede permitir, porque no somos robots y en algún momento pues puede tener un afortunado, un día menos afortunado, pero él en circunstancias normales, él siempre está del ancho más de lo que le ofrece el coche, un bravo a dar mucho más de lo que ofrece el coche, con lo cual yo creo que han sido episodios de mala suerte que han provocado una irregularidad los resultados. Lo que pasa es que hay una parte, Fernando tiene una teoría, que dice, que lo dice todos los años, que la suerte a lo largo de una temporada normalmente se compensa, y todos los resultados se compensan con jugadas de mala suerte para los demás, pero yo creo que eso no funciona, no está ocurriendo. No, porque bueno, también se basa en la estadística, en los juegos, en el azar, y eso no siempre tiene que funcionar, si tú miras, se dice que si tú tiras un dado X veces, pues al final siempre más o menos va a salir, pero ¿cuántas son esas X veces? Es que a lo mejor él lo cuenta en una teoría, la mala suerte la tienes que mirar en 10 temporadas. El problema con un dado es que tú tiras el dado y solamente hay un componente que marca qué número va a salir, que eso es pura fortuna, pura suerte, pero en Fórmula 1 hay muchos alrededor que influyen en la suerte, en la suerte que no se pase de frenar y te lleve por delante, como lo ocurrió el año pasado en Japón con Kimi Raikkonen, en que le quiera error de la estrategia, en que no se rompa una pieza, en que hay miles de factores, en que no llueva en el momento en el que tú vas a hacer tu vuelta rápida, en el que no salga una bandera amarilla, un safety car en un momento inoportuno. Sí, pero también te digo una cosa, es muy improbable que te pase lo que le pasó a Fernando en Bahrein, que es que el DRS se quede abierto, y es una escucha de que no ha terminado, un segundo, pero una vez que te pasa, yo creo que es bastante improbable que te vuelva a pasar. Eso no, eso va a ser muy difícil. Mira. No, no, que hay un problema con el DRS bastante inusual, pero viene alguien en el... hasta que no vayas a hacer tu siguiente parada. Sí, sí, pero esto es lo que estamos haciendo. Sí, sí, eso es distinto. Y lo que dice Antonio, Fernando lleva haciendo alusión a esa frase, la suerte se compensa, pues desde el año 2010, cuando lucha por Betel por esos mundiales, y no se ha compensado, lo que dice Antonio, que eso no siempre se cumple. Así que bueno, yo tampoco estoy tan de acuerdo. Porque luego hay... yo no creo mucho en estas historias de la suerte, soy más bien práctico, empírico, como quieran llamarlo, científico. Pero es verdad que luego, de forma estadística, puedes comprobar que hay algunas personas que tienen más fortuna que otras. Y desde el comienzo, y en todos los sentidos, Bastián Betel ha tenido mucha fortuna en esto, ¿no? De estar en el momento justo, en el lugar adecuado, de hacer las cosas bien, por supuesto, pero estar en un equipo que, curiosamente, está en el mejor periodo de su vida, de su historia, que le han dado coches rápidos durante todos estos años, y que luego, cuando está en carrera, pues, no hay ninguna razón, ni ninguna explicación lógica, pero es cierto. Como pasaba en la primera sesión de libres en la tertulia, cuando hablábamos de la gran jugada de fortuna que tuvo Sebastián Betel, la última gran jugada de fortuna, fue el Gran Premio de Brasil. Que viendo el accidente que tiene en la primera curva, que tiene un toque por los dos lados del coche, trompeado, que no se rompa nada, que le pudiera abandonar en esa carrera y haber perdido el Mundial, es insólito, pero ocurrió, y sin embargo a Fernando le tocó a Raikkonen un poquito en el Gran Premio de Japón y le cortó un neumático, ¿no? En fin. Bueno, sería más lejos, hablando de esa suerte, Baton, en la carrera de 2011, también parecía que su coche era indestructible, que tuvo dos toques graves con Fernando, lo dejó fuera de carrera, con Hamilton, lo dejó fuera de carrera y él siguió, y mira, ¿no? Es esa caprichosa vida, ¿no? Que tiene la suerte, que te puede echar una mano o puede estar junto a ti o puede dejarte abandonado, ¿no? Mientras tanto ahí tenemos a Adrián Niui echándole un vistazo al coche. ¡Gracias! ¡Gracias!